El Coco No El Coco No A ver toda la plebada, vamos a bailar el Coco Empieza la cuenta regresiva, dice 3, 2, 1, 0 Abajo, 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 abajo Para arriba, 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 arriba La derecha, 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 derecha A la izquierda, izquierda, izquierda Para atrás, 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 para atrás Para enfrente, 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 enfrente Y brincando, 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 brincando Y brincando, brincando, brincando Todo el mundo con la marita en arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!